El diputado Carlos Hernández puso el dedo en la yaca con el proyecto de política social que hace curso en la Asamblea del Departamento de Arauca. Ha dicho que se hará estrictivo seguimiento a esta iniciativa. Los recursos para esta población que es la más vulnerable del departamento no se sabe a dónde van a parar. El proyecto de política social que cursa en la Asamblea Departamental se debatirá con lupa porque al parecer los contratistas no estarían cumpliendo con lo exigido en la ley para la población con discapacidad. Hay una preocupación grande, tuvimos la socialización en primer debate de tres proyectos específicos. Dos que vienen para la implementación de la política pública de la comunidad afrodescendiente y de la política pública del empleo para el departamento de Arauca. Pero en el caso específico de la política pública que tiene que ver con la comunidad en condición de discapacidad es la actualización de esta política que ya se viene ejecutando. Lo preocupante y lo que estábamos concertando con la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Yesma, es que de nada sirve si tenemos toda la intención de exigirla porque es una política que es transversal a muchos renglones del tema administrativo, pero de nada sirve la orientación para la aplicación si en el punto final, que es en el momento de la contratación de las obras públicas del departamento, no se le está dando lo que es de ley, que es la implementación y la generación de empleo de las personas en condición de discapacidad. Los diputados se encuentran preocupados porque no hay conciencia en la liquidación de los contratos. Una de las preocupaciones grandes son estas, crear conciencia, hacerle seguimiento en las liquidaciones que se han hecho a la fecha de obras que ya se están ejecutando, que se ejecutaron y que se liquidaron o se están liquidando. Por eso es importante articularnos Gobernación, Asamblea, que estamos colocando el dedo en la llaga y el Ministerio de Trabajo. Tenemos que hacerle seguimiento cómo es que están liquidando los contratistas, esto que es de ley, que es la participación en las obras, en la mano de obra, de las personas en condición de discapacidad o de quienes a su cuidado están. Entonces, eso es lo que muy seguramente va a estar candente. Invitamos a la comunidad a participar, a integrarse, sobre todo a la comunidad en condición de discapacidad. Porque muy seguramente en segundo debate ese es el dedo en la llaga que vamos a estar aquí revisando bajo esta política pública. Lamentablemente las personas que tienen asociaciones, al parecer estarían certificando por la población de discapacidad. Extraoficialmente se habla de algunos amigos que tienen asociaciones, fundaciones, que certifican efectivamente la participación o el trabajo de esta gente, de esta comunidad y por esa certificación cobran un recurso, pero le están negando la oportunidad para que ellos puedan emplearse, al menos en esta difícil situación por la que atraviesa no solo Arauca, sino todo el país, pues por lo menos tengan una ayuda de participar. Y mire que, entre otras cosas, ese es el tema humanitario, porque no solamente es el recurso que ganan, es el autoestima de esa persona que a pesar de esa condición puede ejercer un trabajo, así sea esporádico, como es el hecho de participar en una obra que dura dos, tres, cuatro meses, pero que esa autoestima le permite decir que le es útil a la sociedad y le permite mitigar la situación económica por la que, en la mayoría de los casos, atraviesa. El próximo martes se definirá fecha del debate en plenaria de la Asamblea Departamental del Proyecto de Políticas Públicas. Bueno, yo espero que el día martes se defina cuando lo vamos a integrar al segundo debate aquí en la Asamblea. Nosotros, Carlitos, desde ya tenemos una página oficial de la Asamblea donde se está subiendo qué día es el segundo debate, entre otras cosas, es el debate más importante, es el segundo debate. Invitamos no solo al gobierno departamental, quien juiciosamente ha estado participando, sino a quienes verdaderamente le interesa, que es la misma comunidad. El diputado Carlos Hernández puso el dedo en la yaca con el porcentaje que le corresponde a la población con condiciones de discapacidad en los contratos que se realizan en la gobernación de Arauca y que al parecer no estarían cumpliendo. Gracias.